Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en este caso les voy a traer unas squads de random que me salió en el directo de ayer, que si no saben, todo lo que ven en Youtube pasa en Twitch que es CodeGamingTV, lo van a tener en la descripción, así que vayan a seguirme, así se enteran de cuando estoy en directo y estaba pensando en hacer una serie de Me Hago Pasar Por Noob, ok? o no una serie, pero si no, hacerlo bastante seguido para que ustedes se viertan con los videos ya que vi en los comentarios que les gusta mucho que Me Hago Pasar Por Noob y que los troleo un poco así que eso, denle muchísimo pero muchísimo apoyo a este video si quieren que siga trayendo más de Me Hago Pasar Por Noob y otra cosa más, tengo un video para subir mañana mismo que es una partida en solo vs. quad con 29 kills que hacía mucho que no jugaba solo vs. quad y ya saben que desde el parche anterior que pusieron está muy complicado jugar solo vs. quad porque te encontrás con una squad que tenga P90 o SMG y vos solo no tenés chance y la verdad que ayer me salió una partida de 29 kills que está muy buena así que si la quieren ver, dejen un buen like también, apoyen muchísimo con los likes y comentenmelo y también una cosa, si quieren ver la partida entera o con cortes perdonen por la intro muy larga pero quería preguntarles eso y eso, si son nuevos suscríbanse al canal, va a haber mucho contenido de Fortnite así que espero que les guste muchísimo, déjenle un like al video, comentenlo y eso, síganme en Twitch y en Twitter que es donde aviso si estoy en directo ok? así que eso, gracias amigos y nos vemos durante el video, espero que disfruten mucho hola! 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 ¿cómo estás? 100 hola! 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 Hola. ¿A dónde es el mejor lugar para intentar ganar? No sé. ¿Cómo? ¿Vos sos nuevo como yo? Hola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sos nuevo jugando? No, no soy nuevo. Es que nunca he ganado. Ah, que jugás hace mucho, pero... Pero, ¿sos malo? Exacto. No, malo, malo tampoco, pero digamos que no soy bueno. ¿Puedo caer con vos? Así te veo jugar un poquito, porque soy nuevo, man. ¿Vos? Ok, tengo... Tengo una... Una arma azul. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Para qué sirve el circulito este cuando le pego algo? Eh, 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 eh. Están disparando arriba. Eh. Eh. Amigo, están disparando acá. Están disparando. Eh. Lo maté, lo maté, lo maté. Eh, amigo, ¿a punto o no a punto con el M4? ¿Qué es mejor? Lo... Lo... Lo finicié. Lo finicié. ¿Está bien eso o no? Cuidado que está ahí a la izquierda de la casa, creo que está, amigo. Cuidado, cuidado, que está acá. Mirá, mirá, vení. Uh, construcción para el techo. Está ahí, está ahí. Cuidado que hay uno más. Cuidado, bro. ¿Viene el otro? Mirá, mirá, ¿esto qué es? ¿Qué es esto azul? Cam, eh, Cam. ¿Cómo querés que te llame? ¿Qué es esto azul? Camilo. Tomá, tomá. ¿Qué es? ¿Para qué sirve eso? Me acabo de tomar dos. Para dar escudo. ¿Y el escudo es bueno o no? Sí, obvio. ¿Dónde está el de la bazooka? Está acá abajo, está. Lo maté, lo maté. Ah, murió nuestro amigo. ¿Lo levantás? Ah, vos moriste. ¿Lol? No, es que tenía 13 días y me caí. ¿Qué bien? Ah, ok, 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 ok. ¿Qué bien? No me pasa. Tomá, toma esto. Tomá esto. Tomá esto. Que creo que es bueno. Que vos que son mejor que yo. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto que tiraste? Es una granada de impulso. No hace daño, pero empuja a la gente. Ah, ok. Tomá vendaje ahí. ¿Cuántas? ¿Entonces no tenés ni una victoria? ¿Ni una? Pues en escuadrones tengo dos. ¿Y en solitario? En solitario ninguna. Llega un máximo al puesto dos. Ah. Me dijeron, vi unos tutoriales ahí que dicen que hay que farmear mucha madera. Mucha. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. También sí, los otros son necesarios para cuando se acabe la madera. Y uno está en batalla, entonces cualquier cosa... Gracias, gracias por enseñarme, ¿eh? Es que... O sea, no sé cuántas kills tengo, cómo hago para mirar, porque creo que maté a uno. No, me viene uno acá. No, estoy muy tocado de vida ahora, amigo. Te necesito. Tiene muy buena puntería usted. ¿Sí? Porque vi unos tutoriales que dicen que hay que... Que la mejor arma es la escopeta, ¿verdad? Por eso la uso mucho. ¿Es verdad eso? ¿O cuál es la mejor arma del juego? Eh, pues... Entre la bazooka, la escopeta y la franco. Pero la franco más difícil de usar. ¿La franco cuál es? ¿El sniper? Sí, la sniper. Mira, la verdad que hago una puerta acá y salimos. Ahí está. Voy a seguir farmeando madera porque vi un tutorial y me dijeron que hay que farmear mucha madera. Eso. Farmear madera te sube... ¿Te sube la posibilidad de ganar o no? Tienes que saber hacer construcciones muy bien como los pros. ¿Los pros? Ah, es que yo soy nuevo en este juego. ¿Quién es pro? A ver, ¿quién es? Decime algún pro por ahí. El único que conozco es Ninja, que me lo nombran todo el rato. Ninja... El Lolito. Y Lolito FDs. ¿Algún otro? Sí, Lolito. ¿Hay algún otro? Que yo conozca a Rubius, pero no sé más. Ah, pero Rubius es pro? Porque lo conozco, pero no lo vi jugando. Sí, es pro. Es pro. Las kills son... Las kills aparecen al lado del contador de personas. Eh, entonces voy a mirar cuando suba el Rubius Fortnite. Porque lo vi, o sea, veo sus videos, pero no lo vi nunca jugar Fortnite. Es pro player, o sea, es muy bueno. Sí, es muy bueno. Él hizo el torneo este. Él hizo el torneo cuál? El torneo de Fortnite que... Es de youtubers españoles. ¿Sí? ¿Lo ganó él? No. Eh, ganó una. Eh, pero... Los que ganaban más eran Lolito y había otros que no... ¿Y quién es mejor, Lolito o Rubius? Lolito. Lolito. Por mucho. ¿Por mucho? Sí. Ah. Mandar un saludo al que está ahí atrás. Un saludito, amigo. Un saludito para vos, el que está escuchando ahí atrás. Ah. ¿De dónde sos? De Colombia. Uh, Colombia. Amo Colombia, man. Vení, vení, vení. Mirá, mirá. Hay una torta, borodo. Oye, ¿es tu cumple? El que yo le decía. Eh, eh, baile ahí. ¿Eh? Hay una misión en la que hay que bailar enfrente de la torta. ¿Y cómo se baila? Con B. ¿Con B? Sí. ¿B corta o B larga? B... Larga. A ver. Ah, ahí me llenó. Dance, no sé qué. Lo tengo en inglés. Sí, es que hay una misión de que toca bailar en los 10 pasteles que hay en el mapa. ¿Y eso da la hamburguesa que es? Hay como un cristal roto. Como que si hubiesen pegado una piedra, ¿viste? Al vidrio. Un portal. ¿Un portal? Lo coge y... Un nether, ¿eh? Y vuelve al aire. ¿Es un nether? De esos como en Minecraft. Que entra y te lleva a otro lugar. Más o menos. Lo lleva al cielo. Y usted puede abrir el... Y... Pues tírense, tírense. Así que... Tírense y... Oh, mirá el escudo de ese. Ese es un escudo grande, ¿no? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tiros, tiros, tiros, tiros! Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen, ¿eh? ¿Vamos con el portal hacia ellos? ¿Vamos? Amigo, le voy con el portal, creo, ¿eh? Quiero aprender a jugar, quiero aprender a jugar. Bueno. ¿Vos vas? Usalo, usalo antes que se desaparezca. Y vení a hacer ellos. Me dispara, me dispara. Me va a matar, me va a matar, amigo. Me va a matar, amigo. Eh, ¿quedá otro o no? O lo matamos a todos. ¿Quedá otro, amigo? Quedá otro. Eh, amigo, ¿y cómo tenés esa mochila, vos? ¿Cómo hiciste? Jugando, completando misiones ahí, se la dan a uno. ¿Y tenés alguna otra skin así que esté buena? Skin no, las skins sí toca comprarlas. Las skins no las dan. ¿Y vos no comprás? No, yo no compro. Te hago una pregunta. ¿Te usaste el escudo ese grande al final o no? No. ¿Usted lo uso? No. ¿Cuánta vía? Yo no lo agarré. No lo agarré. Allá hay uno grande. Allá, de aquel lado. Tengo vendas. ¿Querés vendas? Vendas tengo. ¿Tiene usted escudos? No, no, no. Está. Ponete vendas. O vení, vení. Vamos a agarrar el escudo que faltaba allá. Vamos a agarrarlo. Ah, tengo full madera, creo. ¿Dónde miro? ¿Dónde hay madera? Está encima de... ¿De dónde están las armas? Un poquito más arriba. ¡Veo uno, veo uno, veo uno, veo uno! ¡Veo dos! Voy. ¡En el agua, en el agua, en el agua, en el agua, en el agua! Si escuchaba a mi hermano gritando, perdone, que estás jugando al Minecraft. Acá hay un escudo para ti. Venga, venga, venga. Voy, voy. Viene un carrito abajo, viene un carrito, viene un carrito. ¿Qué le arre, man? ¡Eh! ¡Lo maté de re lejos! Vamos a rushearle. Lo maté de re lejos, amigo. ¡Qué buena puntería! La granada de impulso la uso como la estaba usando, ¿no? Que lo vi en un tutorial. De tirar más abajo y de sacar más adelante, ¿no? También sirve para matar cuando, al final, voy a matar. Amigo, tengo otro escudo grande para vos. Otro más. ¿Me escuchaste? ¿Cómo? Tengo otro escudo grande para vos. ¡Cuidado, cuidado! Corramos de acá, amigo, que estamos muertos. Corta, trago. Si no corres de acá, estamos muertos. Corre de ahí, amigo, que estás muerto. ¿Agarraste el escudo adentro de la construcción? No, corre, amigo. Corre. Construí, amigo. Construí. ¡Construí! ¡Se mataron, amigo! ¡Se mataron! Minja peruano. ¡Qué bueno! ¿Seguro que es la primera vez que vuelo? No la primera, primera, pero, o sea, empecé hoy. ¡Guau! ¿Cuántos quedan vivos? ¿Cuántos quedan? No, me está temblando la mano. Me está temblando la mano, no puedo más. Quedan tres después de usted. ¿Y eso azul que viene, qué es? La tormenta tiene que no dejarse coger. Tiene un trampolín, usa el trampolín. Ah, bueno, eso también, sí. Vamos a ver que tiene un trampolín. No, pero trampolín no es eso que te hace volar. Sí, eso. No, no tengo eso, no tengo. Eso es violeta, ¿no? Sí, es violeta. No disparan, amigo. ¡Me viene la zona, me viene la zona! ¿Qué hago, qué hago? Siga, siga, hasta... Hasta el círculo... Ya, ahí se puede quedar, ahí se puede quedar, ya. ¿Seguro? Sí, sí. Un minuto. Un minuto y diez y nueve se puede quedar ahí. Pero, ¿y ahora dónde tengo que ir? Hacia el círculo blanco. ¿Círculo blanco? Más o menos donde están ellos. Pero... Y si rodeo por acá sin que me vean, ¿qué te parece? Sí, es buena idea. Buena idea. No puedo creer que me está temblando la mano. Es normal, es normal. Probablemente queden... Probablemente queden dos grupos máximos o uno solo. ¿A vos también te tiembla? Cuando llego al final, sí. Ah, pero no, me está temblando mucho, no puedo jugar. Pues, quédese y tranquilice ese momento que... Que se mueve en contra. ¿Me quedo quieto? ¿Puedo ir al baño un rato? Eh... Veinte segundos. ¿Sí? ¡No! No, se me está por acalambrar la mano. Se me acalambra la mano. ¿Qué hago cuando se acalambra? ¿Hola? ¿Metos en el círculo? ¿No estoy en círculo? ¿No estoy en círculo todavía? No, todavía no. Es para acá, ¿no? Parece que queda un solo equipo. Es para acá, ¿verdad? Están por ahí. Sí, están por ahí. Pero es para este lado, ¿verdad? Sí. Ahí ya está dentro. Pero... Pero agarro... Voy para arriba. Voy para acá arriba, ¿no? Sí, es mejor. ¿Es mejor? Sí, y allá arriba hace un... Hace un... A un fuertecito. ¿Un fuertecito? Sí. Y están al otro lado. ¡Con trucho rápido! ¿Para vos? Sí. Están disparando. Estoy seguro que eso le dio. ¿Vos decís que quedan los últimos? Sí, esos... Esos tres son los últimos. ¿Yo con trucho rápido para vos? No, usted es un poco más rápido que yo. ¿Yo un poco más rápido que vos? Sí. ¿Y vos controles muy rápido? Acerca usted. Es que están escondidos. ¿Ellos están en zona, sí o no? ¡No! Ellos están... Ellos están en zona. Y la zona vacía ellos también. Más de buenas. ¿Pero ahí yo veo a dos solo? No, yo creo que ahí están los tres. ¿Vos crees que ahí están los tres? Sí. ¿Cómo no le pedí ahí, man? ¡Que alguien me lo explique! No sé por qué, pero pienso que si asomo la cabeza me van a matar, ¿vos sabés? Sí, ellos tienen franco. Se nota que tienen franco. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Ay! ¡Tienen pepos! ¡Todo aquí! ¡Quité de ahí! ¡Tienen pepos! ¡Lanzagranadas! ¡Lanzagranadas! ¡Eso es lanzagranadas! Si quiere, si usted es así bueno, ponga un saltarín, se va hacia ellos y los mata con escopeta. ¿En serio? En el aire no le pueden hacer daño. ¿En serio me lo está diciendo? Sí, en serio. Pero sin que lo vean saltar. Ya en el aire puede... ¡Gracias, rápido! La tormenta no alcanza. La tormenta no alcanza. La tormenta no alcanza. ¡Me vengo! ¡Acá estoy bien, ¿no? ¿Cómo? ¿Acá estoy bien? Sí, ahí está bien. ¡Ahí viene el pute! ¡No! ¡Ay, se le vinieron los tres! ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Este pibe es bueno, ¿no? ¡Sí! ¡Es bueno jugando este! ¡Sí, cuidado que puso una trampa! ¡Que ponga todo lo que quiera en careta este! ¿Qué opinabas vos de eso? ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya se que nos rotó que otra tormenta! ¡La tormenta se vino! ¡¿En serio?! ¡No me lo creo, viejo?! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Que no me lo creo, tío! ¿En serio? ¿En serio puedes ganar? ¿En... ¿En solitario? ¡Solo versus cual?! ¡Camjin, ¿qué opinás?! Espectacular Ya había jugado juegos de... Me he quedado con los ojos abiertos Wow Amigo te puedo agregar por favor Si claro ¿Quieres ser mi amigo? Si obvio Juego bien para vos Juega mucho mejor que yo Ay no me esta doliendo el pecho Me esta doliendo el pecho no puedo Para para que me voy al baño ahí vengo Bueno Agrégame Jajajaja